Yo no oculto nada, pero tengo que ser bien honesta, no conozco a las otras candidatas, solo conozco a una en particular que creo muy bien que muchos la conocen, y esa es la señorita Paniagua. Creo que es una tremenda candidata, pero no puedo juzgar y decir que sí ya tiene la corona, porque no conozco a las otras participantes. Así que a todas las otras participantes, échale muchas ganas, mucha fuerza, y sí se puede ganarle esa corona, solo tienes que llevar el corazón. ¿Y qué consejos le brindarías en caso de que ella se corone como nuestra nueva reina? Que siga en su corazón y no las palabras de otras.